Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Bueno, el día de hoy venimos a lo que fue Ya para lo que es este Para La pintura Solo que ahorita si no vamos a decir que color Va a ser sorpresa Más que todo Se va a dar O sea, ahorita no vamos a decir Que colorito No vamos a decir que color, sino que hasta cuando la casita Ya se mire pintada de afuera Le vamos a dar el color Van a ver el color Esta es pintura Intención y exterior Para interiores y exteriores Son de agua Pero son lavables Esta aunque le caiga agua no se va a lavar No se va a caer la pintura Ahora bien, esta Esta agua Esta pintura es de aceite Entonces esta es la de aceite Esta es de agua Pero esta si es lavable Esta es la hora de que se lave Pues se cae Cambio de esta No se cae Esta fácil Es una pintura Mira aquí está Es que no puedo echar el de aceite Lo que pasa es que el de aceite Ya va a quedar de una vez penetrado Mira este con este No es tanto Es más fuerte Esta es la que me dijiste que es de aceite Es de aceite Y este es de aceite Este es blanco No este es de aceite Es de agua Es de agua Pero lavable Es lavable Ah Pues cuando quieras limpiar De verdad no se cae fácilmente Ah ok Entonces si si está bien Si está bien Para que esta no se cae Si está bien Más la cubeta también ¿Cuánto sería? Muchas gracias 500 500 Ah vaya Entonces ahorita vamos a cancelar Mario que estaba blanquita adentro Porque estaba cerrado Si yo le dije a blanquita Que ella me esperara Que allá adentro 500 Ya se iba a bajar No ella no tiene que bajarse Porque ella tiene que Ella está ya cuidando ahorita Si 500 ¿Qué? 504 504 Con 4 pexales No los tengo Solo 5 Bueno Entonces ya Compramos lo que fue La pintura Mi mamá sabe que se dice Que es solo blanquita Ay Dios Mi mamá ahorita es Andando Miren Andamos aquí En lo que es Patulul Esto es este Una parte De lo que es Patulul Aquí Este lugar es bien conocido Por muchas personas De que lo visitan De allá de la aldea Yo creo que Hasta ustedes ya conocen Bastante aquí Miren Ajá Las mangueras Para acelerar Bien bien Ah Sí Es cierto Pero ahorita No tenemos Esa Esa le vale 121 121 Pero ahorita Todavía no hay agua Allá Pero esta es más grande Que la roja No La roja es más grande La roja es de 32 metros La maría es de 32 metros 32 metros Y se ve la maría Y se ve la maría Y se ve la maría Y yo la voy a ver Ah, ahí hay ojitos de güey estos o esos ojitos de wey estas negritas que que precio tiene quiero verlas porque esas van a servir para lo que es el área de comedor la linterna si este negrito si eso hay que comprarlos porque eso van a servir para lo que es la instalación ya de luz que ya este mi padrastro se está encargando de eso él está haciendo lo que es entonces andamos ahorita comprando sí en lo que es este de la huelva a esa no se destapa con el movimiento o bien a gente se sería que atrás de allá ahí está hay que abrir nada más para echar lo que es este la pinturita yo que no se abre porque si se riega también ya ya valió lo voy a poner aquí en la esquinita para que no se haga para que no se vayamos baleando porque donde vamos es terracería ajá entonces para que vaya bien ahí está y ahorita vamos a ver lo que son los ojitos de wey fíjate que son los dorados solo dorados no tengo negras no necesito negras y pues lo que pasa es de que como allí ya tenemos un va combinado dijo aquel con la cocina entonces y aquí que va a ir a traer no bueno entonces muchísimas gracias bueno entonces ya compramos lo que fue este la pintura ya se compró pero aún hace falta lo que es este llevar los ojitos de wey que esos se van a utilizar en lo que es este la cocina de y cati y tienen que hacer negritas porque si ponemos dorada ya no se va a ver bien bien ajá y el diseño a como hemos estado hablando ajá cero sabe yo creo que me añadina fue a traer lo que a lo que venía si va que iba a traer mi mamá porque miren ni señas de ella porque ven ni señas de ella que era lo que iba a ir a traer ella era una maceta a unos jarros es cierto y como aquí no hay paso ahorita entonces yo pienso de que ella fue a verlos pero bueno igual cualquier cosita vamos a estar siempre informándoles muchas gracias por estar aquí pues este ya venimos acá a la tiendita a lo que fue a comprar lo que es este el color para lo que es elegir el color para lo que es la casa de cati pues ya para pintarse ya para ya con los preparativos para la finalización y la gran inauguración de la casa de cati ahorita son unos últimos detallitos lo están dando ya todo y pues faltan todos aún falta lo que es el agua pero eso ya es lo de menos el agua la luz ya solo es el agua lo que me va a atrasar un poquito pero ahí vamos como ya saben andamos de aquí para allá y de allá para allá y Jonathan que me llega a traer en veces de noche así que vamos le dice Doña Dina la trae acá que no me va a cenar o todo así me voy para allá en vez de yo de mi mamá igual ni me estoy en la casa pero igual siempre pero si en si siempre sirve el agüita pues siempre es necesario el agua para el baño como ahora muchos compran agua allá en la aldea porque supuestamente viene mucha de la escuela que el agua potable pero saber que tan cierto será no lo sabemos lo descubriremos no sabemos bueno nos vemos entonces hasta la próxima en un siguiente video adiós adiós bendiciones